Muy buenas a todos, estamos en This Land is My Land Este es un nuevo juego que salió en el mes de marzo casi a finales Y llevo controlándolo desde el 2019 Nunca lo he traído al canal porque normalmente está en inglés Aunque últimamente he localizado varias traducciones De hecho estoy probando una, ya he probado una Que más o menos está bastante legible Y ahora estoy probando otra y la vamos a probar aquí en riguroso directo Bueno, diferido porque lo vais a ver después de haberlo grabado Y el caso es que, ¿de qué trata este juego? Bueno, pues este de juego, mientras vamos aquí Voy a eliminar esto que he estado viendo a ver como se jugaba y toda la historia Por favor escriba 456, lo escribimos y lo eliminamos Bien, básicamente vamos a hacer una tribu indio en el lejano oeste En el cual, bueno, pues los vaqueritos nos van a intentar quitar nuestra tierra Y nosotros tendremos que defenderla Con lo cual, este juego tiene pinta de... Tiene pinta de... a ver como te lo explico Dijéramos que vive de muchas cosas, ¿no? Es un rollo Far Cry salvando mucho las diferencias Y luego tiene su parte de gestión Pero luego tiene su parte bastante de acción De recolección, pero que se puede automatizar Bueno, es un género survival un poco complicado y extenso Entonces, aquí nos vienen, dijéramos, todas las dificultades ¿Vale? Desde la más fácil hasta la más difícil Nosotros vamos a ponerla en realista ¿Vale? Un estándar Un ni pa ti ni pa mi Y empezamos la partida ¿Vale? Y ya está O sea, pues es como jugar en normal ¿Vale? Ni muy difícil ni muy fácil Le damos a un normal y ahí vamos con la cosa Tiene muchas cosas curiosas este juego Y el resultado, bueno, para empezar la historia es la siguiente ¿Vale? Básicamente nosotros estamos en nuestro campamento indio Nos arrasan en el campamento Y nos, bueno, pues nos encarcelan y nos meten en un tren ¿No? Por así decirlo Nos secuestran, ¿no? Y nos hacen cautivos Y estamos en el tren Y a partir de ahí va a empezar la historia ¿De acuerdo? Bien dicho esto Depende el nombre que te pongas Vas a tener una serie de atributos o otros ¿Bien? Y a partir de aquí vamos bien ¿Sabes? Y ya está Básicamente si es indios contra vaqueros Tenemos un mapa muy grande Tenemos que conquistar todo el territorio Y cargarnos a todos los vaqueros que podamos Premia mucho el sigilo Y premia mucho el sentido de Hacerlo todo sigilosamente ¿Vale? Te da muchísima más experiencia Hacerlo sigilosamente Que hacerlo en plan a lo largo ¿Vale? Ya os digo Nos arrasa un poblado Que esto nunca se ve Y estamos aquí, ¿no? Dice Llegué aquí mientras buscaba una oportunidad Para unirme a un gran guerrero llamado Y aquí hay que poner el nombre ¿Vale? Si yo pongo Kiki por ejemplo ¿Ves? Que nos sale 10 de peso 50 puntos como de experiencia Y más 38 de salud Pero si yo me pongo Espera, espera Si yo me pongo Mike ¿Ves? 40 de salud 6 de peso Y 16 de resistencia Si yo me pusiese El dragón por ejemplo detrás Solo más 22 de peso ¿Vale? Cada nombre Pues ahí Ahí lo tienes, ¿no? Cada nombre pues Te da una serie de cosas U otras Y luego aparte tienes para elegir Una especie de animalillo En el cual pues te cambian también las estadísticas ¿No? Si yo cojo el lobo 40 de salud 8 de peso Si soy más de águila Más 32 de resistencia 533 Más 10 de peso ¿No? Depende por ejemplo Un salmón Que yo pensé que era un tiburón Y me llevo un chasquillo ahí ¿Ves? Pues concentración pasiva seleccionable Menos 197 de salud Tenemos habilidades Tenemos historias Y no me quiero entretener mucho más Mira Regeneración de salud pasiva Más 9 al guerrero Aumento de nivel de campamento Y menos 45 de peso Vamos a coger la serpiente Mike el serpiente Y vamos a darle a confirmar Ahí lo tenemos Bueno Campamento ubicado en Y ahora aquí dijéramos que tu campamento puede estar ubicado en 3 zonas Dijéramos como en una esquina Más al borde Con lo cual tienes menos ataques Inicio normal, duro Y inicio de locura ¿Vale? Vamos a coger un inicio duro ¿Vale? Dice Bastante cerca de la frontera Entiendo el peligro Pero eres valiente guerrero Que sabrás que hace Un inicio duro Lo que viene a ser un normal ¿Vale? Es decir que nos va a costar farmear Nos va a costar Y vamos a tener mucha acción Que es lo que me interesa a mi Básicamente vamos a estar en un campamento Con un par de indios Como veis aquí De hecho Somos 4 aquí en total ahora mismo Aquí está nuestro Vaquero Carcelero Por así decirlo Vamos en un tren Ahora voy a escuchar Unos disparos Ahí estamos Bien Vienen nuestros copis Y nos ayudan a escapar ¿Vale? Y conseguimos escapar de ese tren Y a partir de aquí Comienza nuestra aventura Tenemos que formar un campamento Reclutar a más gente E ir expandiéndonos Y controlando todas las zonas Vamos a tener que armar a nuestra gente Vamos a tener que mandarle a recolectar Vamos a tener que ir nosotros mismos A hacer un montón de historias Y bueno Se pinta bastante interesante Me gustan muchos juegos Una novedad bastante fresca Y porque mezcla entre Bueno Mezcla muchos aspectos Que está bastante guay ¿Vale? Igualmente ya te digo Tiene tinte de supervivencia En el cual Pues bueno Tenemos que mantener Pues nuestra salud Nuestra comida Y nuestra sed ¿Vale? Una pincelada Y bueno Está interesante Está interesante Ya os digo Estaba completamente en inglés De hecho También tiene una parte En la cual Puedes interactuar Con otros jugadores Pero Pero Sin estar directamente ¿Vale? O sea Es un mundo abierto En el cual Podemos jugar Con otros Interactuar Con otros jugadores Pero a través De distintos indios Que encontraremos A lo largo del camino Si lo permitimos Yo lo tengo desconectado Ahora para no hacernos más lío En el cual Puedes comprar Y vender Y cosas así Nos da más experiencia Bueno Dice ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que he estado Labrando Bueno En fin Aquí vamos Como veis Tenemos bastantes Indios Tenemos Uy Tenemos muchos caballitos ¿Eh? Yo probé Dijéramos Lo fácil ¿Vale? Voy sobrecargado ¿Por qué voy sobrecargado? Bueno Os enseño rápidamente Lo que es el HUD ¿Vale? Eh Eh Tabulamos Nos sale el menú principal ¿Vale? Aquí tenemos el mapa Que ya veis Que es Que es bastante Extensito Tenemos aquí muchas cosillas A ver Por favor ¿Me puedes dejar quitar esto? Vale Y bueno Este es nuestro acampamento Somos 12 de 15 personas No está nada más ¿Vale? Nuestros dijéramos Estadísticas Aquí pone Si me quitara esto Bueno Aquí pone mi tierra ¿No? Que básicamente Esto es nuestra parte Esto será la de ellos Que poco a poco Irán también conquistando terrenos Y aquí bueno Pues tenemos Nuestro inventario Que tiene mucha madera Mucha tal Esto es la zona de creación ¿Vale? Que si solo ponemos Lo que sabemos hacer Se nos pone bastante poco Pero Si vemos que ampliamos esto Bueno Pues tenemos muchísimas cosas En las cuales podemos craftear Personalización Podemos cambiar a nuestro muñeco Ligeramente ¿Vale? Tenemos el tipo de cabello Que podemos ponerle Tenemos el tipo de pintura En la cabeza El cuerpo ¿Vale? Pinturas en el cuerpo La apariencia Pues si queremos que se le vean Más cosas o menos Y la tienda Pues bueno Que Pues si queréis Comprarle aquí Alguna historieta Yo que sé Tampoco Es un Dijeras Te vuelve loco aquí Las pequeñas misiones Que tenemos Las habilidades Tanto de guerrero Explorador Jefe Cazador Que según vayamos Ganando experiencia Podremos ir desbloqueando Estas pequeñas habilidades Que nos ayudarán A lo largo de nuestro camino ¿Vale? Y luego a su vez Si nos vamos a A ver Si no me equivoco Esto era aquí Damos aquí a la hora De campamento Aquí este huequito De aquí arriba Y tenemos Pues bueno Para mandar a la gente Dijéramos que esto es La zona de De controlar un poco Todo esto ¿Vale? Tenemos para mandarles Atacar Para reunirse Establecimiento Caballos Dominio Bla 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 Que ahora nos van a ir Mandando misiones Y vamos a ir viendo En primer lugar Como estoy sobrecargado Nos vamos a ir A la zona de creación Que es lo primero Que nos piden Y vamos a hacernos Un arco Vemos aquí como lo craftea Te pone lo que necesita ¿No? 5 de flash 7 de madera Vamos a crearnos Unas cuantas flechas Ahí lo tenemos Dice Esta pequeña cantidad De flechas No es suficiente Para una resistencia adecuada Necesito más Debo buscar Nos explican un poquillo Aquí movimientos Mola mucho Porque encima Ahora tenemos que coger Un caballo Que por cierto ¿Qué caballo cogemos? Y vamos a coger Y vamos a coger este Por ejemplo ¿Vale? Este mismo Vamos a hacer un vínculo Con el caballo Ahí estamos Y podemos elegir Que tipo de caballo Yo voy a elegirme El caballo blanco Para que resalte De todos ¿Vale? O sea va a ser Un caballo albino Completamente La silla No se ve ahora Porque estoy justo en media Pero bueno Va cambiando el tipo de silla A mi me gusta más Esta Voy a poner un ejemplo Y le puedes poner Algunas pinturitas al caballo Porque simplemente Le cambian un poquito La frente Y las manchas De alrededor Con lo cual Yo lo voy a dejar Sin nada Si, sin nada Porque para el caso Blanco y con pintura roja Así sé que es el mío Sin nada Venga Y ahí lo dejamos Y le podemos poner un nombre ¿Vale? El nombre del caballo Va a ser Jamelgo Nuestro jamelgo Jamelgoso Vale Mítico en nuestras series Siempre que hay un caballo Le llamo jamelgo Es una cosa así increíble ¿Vale? Pues ya tenemos un caballo Ya tenemos a muchos indios Y vamos a empezar a gestionar Todo esto ¿Vale? Mapita Vale Os explico sobre el mapa Más o menos como funciona Básicamente Estos fogatas Son como puntos de teletransporte ¿Vale? Rollo Assassin's Creed Atalayas Y te permite ir avanzando Y luego a su vez Tenemos por ejemplo Estas zonas de aquí Que son otros campamentos Que son neutrales Que se nos pueden llegar A unir a nosotros ¿Vale? Que dijéramos que la manera En la que vamos a poder Ir avanzando Vale Dicho todo esto Y visto como se gestiona Me pone Vale Me dice que consiga Cinco de madera ¿Vale? La madera se consigue Con Ahí estamos Con arbolillos pequeños Jóvenes Vale Nos pone Por aquí Luego esto Lo automatizaremos Mandando a nuestros indios A buscar y a recolectar Problemas que hay A la hora de hacer esto Bueno pues Vale Las hogueras se puede guardar Perfecto Problemas de hacer esto Es que básicamente Si se encuentran con enemigos Pues según lo equipados Que vayan Pues podrán salir mejor O peor mal parados Podremos ir Nos atacarán Atacaremos Hay fauna salvaje Hay un montón de historias Vale Sería una buena idea Enviar a algunos guerreros A recolectar flags Vale Vamos a pillar Por ejemplo Nosotros hacemos así Para que tenga el arco ¿Vale? Este tío dispara como Legolas O sea Es una auténtica locura Lo que podemos disparar ¿Veis que pone ahí abajo A la izquierda Fatigue 1? Bueno pues Por el tema de traducción Pues el tema Cuando te pide que descansar O agua O comida Pues te lo pondrá así Con esos característicos Bueno En fin Te lo pondrá así Ya está Vale Aquí en las hogueras Es donde se guarda Descansar Guardar Guardar Papá 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 Y lo que vamos a hacer es A ver ¿Dónde estaba? Aquí Para beber agua La Z Y para recolectar agua O sea Para beber agua La F ¿Vale? Y aquí podemos beber agua Cuando llueva Y cosas de esas Vale Y vamos a ver Porque estoy buscando Este es el telar Tal A ver Suele haber un sitio Aquí Botín vacío Este Aquí es donde vamos a dejar Nuestro botín ¿Vale? Si yo ahora mismo pongo aquí Los objetos Ellos podrán venir aquí Y poder recolectar Fabricar Y demás Bueno Dice que tenemos que enviar A gente a buscar flags Bueno Pues nos vamos a ir aquí Tenemos tantos órdenes Para hacer que fabriquen cosas Pero de momento Vamos a hacer Reunir ¿Vale? Podemos poner Pues mira Tenemos 11 Podemos poner a 3 Por ejemplo Que dice A caballo Pues a caballo Seguramente nos traigan más cosas Vamos a ponerle el flags A caballo Si Tenemos caballos de sobra Con lo cual Enviar a 3 Venga A 3 a por flags Dice Mientras mis guerreros Están reuniendo Los recursos más importantes Al menos por ahora Puedo dedicarme a crear Y recolectar cosas En las que mis guerreros Puedan trabajar más tarde Venga Perfecto Si Pero que Es bueno que un par de Vale Elige el equipo que quieras Que realice Vale Ahora que tenemos que Por ejemplo Dale a crear Inventario Personalizar No Estamos aquí Vale Y órdenes Bueno Órdenes para que creen cosas ¿Vale? Agregamos una orden Le vamos a decir Que Que hagan El arco Lo bueno es que te vienen con imágenes Por si No te queda claro La historia Pues Dices Tengo ahí imágenes Para aburrir Vale Pues le decimos Que nos haga Por ejemplo 3, 4, 5 Vamos a pedirle Que nos hagan 10 arcos ¿Vale? 10 arcos Porque somos bastantes ¿No? Somos un montón de gente Vamos a pedirle Que nos haga 10 arcos Y Luego también Vamos a decirle Que nos hagan Flechas Vale Que nos hagan flechas Y Flechas que hagan bastantes ¿Eh? O sea Flechas en plan de Te hazme 40 flechas O sea Para que podáis Defenderos ¿Vale? Todo esto para Para que nos podamos Defender Entonces la gente Va a caballo Y Se elige solo Automáticamente De quien va A por que cosas ¿De acuerdo? Dice jefe Los bastardos Que me encarcelaron Y me separaron Y quemaron Mi viejo campamento Se encuentran a poca distancia De aquí Mi botín de campamento Estaba bien oculto Dudo que lo hayan encontrado Usted debe ir a buscarlo He recogido una gran cantidad De artículos útiles Vale Básicamente Los que nos atraparon Y quemaron nuestro campamento Pues bueno Antes de nada En habilidades Ya tengo Experiencia ganada ¿Vale? Aquí viene la experiencia Que tenemos por aquí Dice 1621 Con lo cual Vamos a ponernos de momento Rollo explorador Había una movida Que me revela el territorio Cerca de un 30% Esto era para intimidar Luego ahora os enseñaremos Como es el tema de intimidad Puedes capturar a un enemigo Una salud inferior Disminuye el consumo de resistencia Al correr y rodar un 20% Y te permite usar el catalejo Había una que me molaba mucho Y era que me permitía Cazador Disminuye sensibilidad Vale Guerrero Estamina Estamina Sé que había uno Que era Que te permitía Localizar A los enemigos Es esta ¿Verdad? Otro que la capacidad De revelar enemigos En tu territorio 1920 Nos falta un poquito más Así que voy a dejarla De momento Y bueno Y aquí tenemos Dijéramos habilidades Que podemos equiparnos ¿Vale? Solo una Al mismo tiempo Para utilizar Luego podemos ir cambiándola Cuando queramos Por ejemplo Llamar al caballo Yo le pulso a la G Y el tío este Llama al caballo Eso es Vale Aquí lo tenemos Y viene el caballito Montamos a caballo Luego el caballo También puede llevar peso Con lo cual Está genial Y eso Y lo que vamos a hacer es Tengo solo a uno libre Pues mira Que me vaya a recolectar Ojo Selecciono el lugar de mapa Donde debe estar El acampamento Aquí para confirmar Nombre A ver No te vengas tan arriba Establecimiento aquí Reunir Me vas a reunir Solo tengo a uno Que vaya andando Y quiero que me reúna Madera Evidentemente ¿Vale? Y que me reúna madera Pum Ahí Enviar Y ya están todos ocupados Con las cosas que les he mandado Y aquí pues Mira 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 que gente viene Bueno 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 Patrulla de la ciudad Vale Eh Luego Y como os he dicho Vale Hay osos Hay bisontes Hay Hay de todo un poco Hay lobos Y aquí viene una patrulla de la ciudad Que va a pasar cerca de mi territorio Se la podemos liar ¿Eh? ¿Cuántas flechas? Tengo cinco flechas Es lo único malo Vale Vamos a por la patrulla Si 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 Vamos a marcar aquí Porque se que van a pasar por aquí Vale Se me ha quitado el marcador También te lo digo A ver Marca ahí Porque Vale Por ahí van a ir Toda mi gente Van a ir a recolectar Y la van a palmar todos Mira 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 como corren todos ellos Pero van sin nada Van desnuditos Están recolectando ahí movidas Y por aquí va a pasar la gente Vale Vale A ver aquí que se nos puede liar Nada más empezar Por eso hemos cogido un comienzo duro Porque yo quiero acción Acción a tope Interrogatorio Vale Esto blanco Vale Viene de caballo Desmonta Vale Nosotros vamos a ir aquí En modo sigilo A ver Tengo cinco flechas No es que sean muchas Y tenemos aquí A un montón de gente Vale Noto el sonido un poquito Que petardea un poco A ver Voy a subirme yo el volumen Si Noto el sonido Como que va un poco mal A ver Volumen de la música Volumen Si pero que tampoco Tiene esto Mucho más historia Sabéis Los gráficos Se los he bajado Un pelín solo Desenfoque en el movimiento Off A ver Bueno se sigue desenfocando Un poquito Pero bueno El enemigo está demasiado cerca Vale Son muchos Van a caballo Seguramente estén armados Lo mejor es no enfrentarnos A ellos Vale Y están Ya ves Van a caballo Ojito eh Vale Se queda uno atrás Si se Vale Hay que tener cuidado Porque van todos aquí A caballo Lo bueno es que estoy haciendo Los arcos Y con las flechas Que quieras que no Pues oye Me petardea el sonido Que flipas Vale Este sería El último Que se queda atrás Vale Hay otro ahí al fondo Vale Vale Iba a atacar Pero mejor que se vaya Queda Mira 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 Es que claro Van corriendo caballos Ojo Vale Bueno Me Monta caballo Vale Vale Baja aquí Baja aquí Básicamente Me lo he encontrado de cara Y ha sido como una de Pues acabas de pillar Vale ¿Dónde está el cuerpo? Aquí Vale Vamos a quitarle todo lo que tenga Mira Rifles Tal Juego de cartas Vale Vamos a tomarlo todo Dice dos Mira esto es para Para la cantimplora Y si le damos al cuatro Vemos nuestro cuerpo Y las heridas que tenemos ¿Vale? Y de momento Bueno estoy Todo bastante guay Así que sin problemas Bueno pues Nos hemos cargado al último Como he dicho Ojo No le doy ¿Por qué no le doy? Mi pregunta es No me está viendo O sea A esta distancia No me está viendo Flipas Ojo Se sube justo al caballo Ahora Ahora Gracias ¿Eh? Cuatro flechas Ahí a lo loco Bueno de momento Corre 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 Potín Tomar todo Llevo Llevo demasiado peso Así que Quiero montar Tengo que irme de aquí Como sea Es que voy súper cargado Vale Me la voy a jugar Voy a llamar al caballo Estoy aquí cubierto por su caballo Yo no sé si ellos verán a dos muertos ¿Sabes? Bueno queda uno que está un poco más lejos Bueno de todos los que pasaban Me he cargado a dos Y ya tenemos cosillas Que quieras que no Pues oye Ni tan mal ¿Está aquí mi caballo o no? Sí Aquí 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 Mira Vamos Ahí Toma todo Y ahora lo que hago es pillar yo A ver Le he dicho toma todo Y no ha cogido nada ¿No? Muy rico Espera Esto dámelo a mí Eso es Y tú Quédate todo esto La munición Eso me lo dejo Flejas Y todo esto Para el caballo Vale Ahora ya Y así puedo Montar a caballo Ok Vale Y flechas Lo único que no tengo más ¿Tengo para crear flechas? Sería Sí Puedo crear flechas ¿Cuánta madera llevo? Nada No puedo crear flechas Porque no llevo madera Vale Ok Vamos a volver a nuestro campamento Voy a quitar la señal esta Vale Patrulla de la ciudad Podemos ir a por el A por el de la patrulla Y vamos a Para que veáis como se les intimide Y como se les saca información Vale Solo queda uno Así que voy a ver si soy capaz Sin matarlo De cogerle Vale Van todos juntos ¿No? Sí Van todos juntos El caballo no es fácil Del todo de manejar Tiene un puntito ahí de Pero bueno Podemos intentar O es que claro Tengo una flecha solo Tengo una flecha Y como se den la vuelta Nos la van a liar ¿Veis que Que arriba Bueno ya no lo veis Porque se han ido Arriba aquí Debajo de Donde tenemos el radar Nos sale normalmente De que nivel es Y el tipo de vida que tiene Pero bueno Luego nosotros Yendo a caballo Podemos Podemos hacer movidas así En plan Eh Para escaquearnos De un lado a otro Ahí no sé que ha pasado Te ha roto una pierna O algo caballito ¿O qué? ¿Nosotros estamos bien? Sí Se dio el caballo Ojo Este es un indio ¿No? Un kunov desconocido Pero este 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 es un indio ¿No? Que no lo pone así Como desconocido No lo pone como enemigo Y opciones novedades Y debe ser un indio No sé Que de repente Le he visto ahí Son de los nuestros Que está recogiendo Maderita y cosas de esas Bueno vamos al campamento Vamos a nuestro campamento Vamos a vaciar el caballo Y vamos a irnos a donde Eh supuestamente está El El campamento nuestro Vamos a pillar más madera Para hacer Ahí Donde está O sea el campamento nuestro No La gente que nos ha Secuestrado antes ¿No? Y quemado nuestra aldea Y básicamente se la vamos a devolver Porque aquí que hemos venido A conquistar Aquí hemos venido A conquistar Vale ¿Cuánta gente hay aquí ya? Vamos a guardar Por cierto Mantén para guardar El combate comenzó ¿Qué combate? El combate comenzó Pero si ya estoy en casa De vuelta con calma De hecho voy a hacer más flechas Tengo uno de cinco No puedo Bueno El combate comenzó Vale Muy bien Muy rico No Baja ¿Dónde está mi caballo? El blanco Aquí ¿Ves? Lo he puesto blanco más que nada Para saber cuál es el mío Vale Vamos a pillar todo Vamos a las super petados Uf Vale ¿Llegaré o no llegaré? Espera Te voy a devolver Pues mira Te voy a devolver esto Te voy a devolver esto ¿Cuánto peso? ¿Dónde me pone a mí mi peso ahora? Bueno mira Nivel de vinculación Va subiendo poco a poco ¿Puedo moverme ahora un poquito mejor? Sí Vale Pues nos venimos aquí a botín Y voy a poner todo Para que mi gente se pueda armar De hecho espera La bebida Dámelo La bebida y comida Me la quedaré yo Al menos un poco Ahí estamos Y Y esto te lo quedas ¿Vale? Para que vayan recolectando movidas Y demás Entonces a ver Queda uno por ahí Le vamos a poner A reunir Le vamos a poner Que Sea comida A caballo A caballo Sí Equipar grupo No me deja para equipar ¿No? Necesario Uno más arcos Vale Y enviar No me deja Ah porque necesita el arco Para poder ir a por comida Eh Setas Plantas No sé Que vaya a por algo No sé Venga Vete a por más madera Enviar Luego tengo Cero de diez A ver El inventario Tal Cancelar orden Priorizar Vale Vale De momento No me han hecho Ningún arco Necesitarán más Hagan aquí Para localizar Los guerreros En el mapa Que son todos estos Pero se supone Que ya han traído ¿No? A ver Lo que no sé A ver ¿Cómo? Porque A ver Se supone Que ellos Ya tienen Todo recogido Mira De hecho Si vienes aquí Cogemos flash De este Mira Y movidas de plantas Y ya está Vamos a ir recolectando Nosotros también un poquito Vale Cogemos unas poquitas plantas De hecho Tengo que seguir vaciando El caballo Vale Vamos a vaciar El caballo del todo Ahí Eh Usar No Vamos a poner 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 Y poner Vale Nosotros estamos perfectos Vamos a coger Lo que nos queda Del caballo Esto pesa Esto pesa Y le vamos a poner Aquí para que Vayan armados Venga Pum Botín Aquí Y aquí Vale Ya tienen armas Nosotros nos quedamos Con algo de comida Y listo Eh Vale Se supone Que están aquí Todos recolectando Cosillas Y patrullando Y viajando Y movidas De esas Vale Bueno Pues vamos a ir Al campamento Este que nos pone Ojo Están cazando O que están haciendo ¿A quién disparáis? Si se puede saber Oh Mira, mira, mira Que hay uno de ellos Hay uno de ellos Aquí Pues escucha Vale Como es de noche Se supone Que ellos ven A corta distancia ¿Vale? Y nosotros Tenemos como más Vale Le están disparando Ya ves He traído un par de armas Vale Bien Esta es la forma De intimidar Además Este tiene una estrella Esto significa Que es como un capitán Que obtiene bastante información La forma de interrogarles Es Te acercas Le das a la F Y le dejas así ¿Vale? Entonces te dice Que no tiene nada que decir Con lo cual Le vamos a aturdir ¿Vale? Y así de esta manera Pues Ganamos información Y ganamos privilegios Y puntos de experiencia Y luego aquí Tenemos bien Efectivamente Bien Para tomarlo todo Nos lo llevamos Y luego pone Intimidar ¿Vale? Arrastrar O matar Si le matamos Nos darán menos experiencia Si le intimidamos Le echa así como Un No sé Sus Unguentos Y polvos mágicos Que le deja todo groggy al tío Le hace ver dragones Colorines Y vivir en los mundos de Yuppie Y ya está ¿Vale? Y el tío se levantará Y no sabrá ni que hace con su vida Está mareado Descolocado Y se pensará que somos como Yo que sé Árboles O lo que sea Pues súper cargado ¿Eh? Pero vamos a llamar al caballo Mira aquí viene De patrullar Y de coger cosas Y movidas de estas Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale Mi caballo Por favor He llamado a mi caballo ¿Dónde estás? Mi caballo Hola Aquí Gracias No voy a poder montar Porque estoy sobrecargado Pero El caballo va exactamente Al punto donde lo habéis llamado Buenísimo Vale Y le dejamos aquí Mira Pues te pongo esto Te pongo esto Te pongo esto El revólver Y esto Vale Y ahora ya montamos Y nos vamos Y ahora Y vamos a ir a hacerla ¿Cuánto? Ya hemos ya media hora ¿Sabes? Bueno yo creo que como toma de contacto Está bastante guay Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Tenemos indios Tenemos que equiparles Tenemos que hacer que ellos también se equipen Como veis En cuanto les ponemos armas Ellos ya se ponen al tiroteo Que Escucha Que no anda ni una Pero se ha puesto al tiroteo Esto Que no ¿Eh? Que no sirva de Que malos son las virgen Mira Tengo medicinas Tengo tal Vale Pues le vamos a poner las balas Para que puedan usar más balas Estamos creando más madera Más tal Y lo que tengo que hacer yo Es que me vayan A reunir Más madera Con caballos Sí Reunir Madera ¿Vale? Madera y flags Venga Reunirme en madera Sí Reunirme en madera Porque necesitamos hacer flechas Y necesitamos Pues eso Que reúnan flechas Que reúnan install Y luego bueno Pues podemos hacer muchas más cosas ¿Vale? Que ya las iremos viendo todas Poco a poco Porque tenemos A ver Dice poner elementos Actualizar Señales de humo Movidas que tenemos que hacer aquí La creación Podemos cambiarle el nombre al campamento Si queréis que le pongamos un nombre en concreto Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Y A ver Campamento desmantelado Deshacer el campamento Todo Vale Ya tenemos cuatro tíos que han venido Y estarán poniendo pues cosas Para poder fabricar y demás Así que Nada Yo creo que por aquí lo vamos a dejar Ya ellos que se encarguen de De hacer por las cosas Y Y poco a poco vamos avanzando En el siguiente día vamos a hacer la misión que nos pone ¿Vale? Para ir avanzando ya que nos deje un poquito más al libre albedrío Pero bueno Básicamente El juego es así ¿Vale? Lo vamos a guardar Por si acaso Espero que os haya gustado Espero que os guste Vamos a tener mucha movida Va a haber campamentos de ellos O los cuales vamos a tener que asaltar Iremos juntos En grupo Vais a ver indios por todos los lados Vais a ver vaqueros disparando contra indios Vamos a hacer muchas movidas Podemos robarles Y haremos muchas misiones de infiltración En fin Se nos valía Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós 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 Adiós